Y como no hay nada más hermoso que traer una bolsa original y además hecha por materiales reciclables, quiero presentarles a Nora Dame, ella es de Bassback y también está participando en este gran proyecto de NVIDIA. ¿Cómo estás Nora? Bien, gracias, buenas noches. Platícame, ¿por qué estas bolsas tienen una historia maravillosa detrás, no? Pues sí, porque tienen varios conceptos. Una, porque están hechas solamente de materiales reciclados y dos, porque es un nuevo modelo de negocio en donde apoyamos a madres vulnerables, pueden ir al taller a trabajar, pueden llevar a sus hijos, se pueden llevar el trabajo a su casa. Trabajamos en fusión con artesanos oaxaqueños y poblanos y también damos trabajo al penal de Cholula, Puebla. Y están de verdad padrísimas, hay de todo tipo, hay grandes, hay de esas que son como en forma de riñón, están padrísimas, yo la verdad sí tengo la mía, es más te voy a decir, es hasta morada gris-negra, así es como faldita, porque es como con flequitos, están muy bonitas, aprovechen y hay que comprar productos mexicanos y además originales y se ven maravillosos, ¿no? ¿Cómo para qué ocasión podrías usar tu bolsa VASBA? Pues mira, ahorita ya tenemos muchos modelos, aparte de la que esta mencionas, que es la de recorte de camiseta. Estamos presentando la nueva línea que es de piel, que está hecha con asientos reciclados de coches, o la piel que se iba a hacer para el asiento, se iba a utilizar para hacer el asiento de coche. Tenemos también de tela para asientos de coche, entonces ya estamos sacando líneas más sofisticadas, más elegantes, ya hay de muchos materiales, prácticamente traemos aquí tres o cuatro modelos distintos. Perfecto, oigan pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Nora, hay que consumir productos mexicanos, lo reitero y sobre todo bolsas originales con una historia maravillosa detrás como lo trae Nora Adame con VASBAG. ¿Dónde te podemos encontrar? En Avenida Matamoros, número 21, La Paz, está la boutique, también estamos abriendo otra tienda en el taller para que se pueda ver el proceso único y original de la bolsa que está en la 14 Poniente, en San Andrés Cholula, una calle antes de la pirámide, y en VASBAG.com.mx. Perfecto, pues muchísimas gracias Nora y muchas felicidades, muchas gracias.